Como el molino en donde vivían y trabajaba su papá tuvo que cerrar debido a una larguísima sequía, la familia se trasladó a un viejo calabozo de la cárcel que estaba clausurada y en un espacio menor a 4 metros cuadrados, Bernadette Soubirous tuvo que acomodarse con sus padres y sus cuatro hermanos y ahí que no resulta extraño que por su desnutrición, a más de superar un ataque de cólera, contrajera asma crónica, luego tuberculosis no obstante, sus dolencias y limitaciones buscó al párroco Ave Agde de la población de Bartré, cercana a Lourdes para la catequesis de la primera comunión, pero ante el hecho de que a pesar de su probada devoción no entendía las enseñanzas, pues no sabía leer ni escribir, el sacerdote paciente y emocionado exclamó alguna vez frente a sus amigos que cuando la virgen quiere aparecerse en la tierra escoge para hacerlo a niños como Bernadette Soubirous y en 1858 esta profecía se cumplió, el 11 de febrero de ese año mientras buscaba leña junto al río Gavé a la entrada de una pequeña gruta, se le apareció sobre un rosalón hermosa joven de túnica blanca y cinturón azul con la que entonó el rosario y luego la hermosa mujer la invitó a repetirlo con ella en los días siguientes y a la misma hora, en una de las 18 apariciones le ordenó escarbar en el fondo de la gruta y en principio salió solamente fango y luego surgió una cristalina y milagrosa fuente de agua que aún hoy sigue curando enfermos, en otra oportunidad el 25 de marzo la hermosa mujer le reveló que ella era la inmaculada concepción, al poco tiempo de haber culminado el ciclo de apariciones el obispo de Nevers puso a Bernadette o Bernardita al cuidado de las hermanas de la caridad pero aunque ella quería profesar sus votos religiosos por su frágil salud y la falta de preparación no fue admitida en principio y en su defecto le asignaron durísimas tareas que ella cumplía con mucho amor, con devoción, con humildad, en silencio y en permanente oración, apenas en 1867 a los 23 años fue por fin aceptada con el nombre de Sor María Bernarda y a pesar de sus enfermedades seguía cumpliendo con sus pesadas obligaciones con mucho amor y alegría hasta que su cuerpo la venció el 16 de abril de 1879 cuando expiró a sus 35 años mientras rezaba el rosario, al canonizarla el Papa Pío XI en 1933 dijo que aunque siempre se ha asociado a Santa Bernardita con la Virgen de Lourdes su santidad es personal y radica en que siempre pidió por los demás nunca por ella de hecho la Virgen nunca la curó a ella demostrando así una generosidad inmensa un amor ilimitado por el prójimo y una confianza absoluta en la Virgen de la Virgen de Lourdes su